¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo vlog, estoy aquí en el caballo porque te quiero enseñar unas cosas que hicimos. Jomalf terminó y iba a decir finalmente, no, es que te tenía que ir a comprar un codo que hacía falta y se lo pusimos aquí y ya lo despuso, se lo despegó, pero esto se pega rapidito y ya. Para cubrir el cable, entonces otra cosa es este banner que está aquí, este banner que está aquí a mí me encanta, dice But did you die, ¿verdad? But did you die. Para los que vean ese banner de fondo y no entiendan por qué Aitza y Omar tienen Did you die, que si hablar de muerte, pues yo te voy a decir por qué. Eso es una forma de decir, pero te moriste, pero estás bien, ¿verdad? Pero es como que de enfrentar a alguien con toda la verdad y verdad mi amor, but did you die. Estoy explicando qué significa eso para nosotros y qué significa en verdad. Es como que, pero te moriste. Y es verdad, yo creo que. Bueno, me lo puedes decir a mí ahora. O sea, como que no quiero empezar, pero voy a empezar, voy a hacerlo. No, pero es cierto. Es cuando, cuando tú estás en ese momento que, que ya no tienes más aire, que ya no te queda más fuerza, que no te queda nada en tu sistema. Mira esa pregunta y dices como que. No me voy a morir. No me voy a morir, pero dale, vamos a seguir. Y a mí me encanta, fue mi idea y yo más lo pensé por un tiempo, porque nosotros, la muerte y esas palabras como que no, no, no nos gustan mucho. Pero el mensaje en el, en el todo nos gustó. Es poderoso. Nos gustó. Sí, es cierto. Así que en cualquier cosa que te esté pasando en tu vida, te han muerto ya, ¿sabes? Piensa, no me voy a morir. No me voy a morir, tengo que seguir hacia adelante, tengo que seguir luchando y tengo que ir sin, al rumbo que yo estoy, que yo quiero y que quiero llegar. Perfecto. Ok, pues entonces está sentado ahí, hay que sacar ese banquito de ahí, porque hoy es piernas, hoy es pierna. Bueno, yo hago pierna. Entonces pierna, una pierna, yo más le toco a pierna hoy. Así que voy a hacer pierna. Ok, pues vamos a empezar la rutina aquí. Hay un ejercicio que yo quiero dominar y es las dominadas o los pull-ups. Y es un ejercicio que ahí se sabe hacer bien, porque ella lo estaba practicando desde hace mucho tiempo. Y ella le sabe súper bien y yo soy el hombre de la casa y no puedo hacerlo como ella lo hace y yo quiero hacerlo. Y yo me cuento una meta y es que todos los días yo voy a prepararme aquí en esta barra y voy a tratar de hacer mis pull-ups. Conseguimos estos grips que son para hacer eso específicamente, para que no se te cansen tanto las manos y te dolan tanto. Y vamos a ver por dónde vamos. Yo estoy haciendo tres de una sola vez, voy a ver si yo puedo hacer cuatro. Vamos allá. Vamos a ver. Dale, que tú puedes. Uno, dos, tres, cuatro. Puedes hacer casi cinco. Miren, es que yo les quiero decir algo. Hay algo que nosotros hemos aprendido y es que si tú practicas algo por más de cuántos días hay ahí, Issa? Ay, yo creo que eran 120. 90 días, 120 días, 30 días, 60 días. No importa. Lo importante es que si tú te pones algo en tu cabeza, tienes que practicarlo siempre para que puedas lograr hacerlo. No importa lo difícil que sea, así que. Miren a mí, ¿qué linda la balsa? Ajá. ¿Cuánto? Seis. Seis. Ah, joder, mamá, pero es que me duelen las manos. No, 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 no. Prácticallo, prácticallo, prácticallo y lo vas a poder lograr. Va mejor. Pero le traen que ser en strict pull-ups, no panadas, sin panadas. Sí. Hay otra forma que hacen en crossfit también los pull-ups que son... Son un poco raros, pero cuentan, déjame ver si me salen, o sea es la imitación de Scorpio, es como rapidito, como con impulso, dale mi amor, ajá, sube, eso, pero es menos pronunciado, es más rapidito, más, ajá, ajá, así, ajá, casi, era eso, repetidamente, muchas veces, y aparentemente es más fácil que hacer el pulo, si es más fácil, pero cuentan, O sea, de 50, pues cuentan, lo que pasa es que como esto es cortito, yo soy muy alto, o sea, yo soy muy alto, pues como que no puedo lograr hacer ese movimiento porque los pies me tocan el piso, así que, vamos a seguir, dale, uno, va mejor, va mejor, no patas, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué lindo, ¿verdad, Oliver? ¡Qué lindo, ¿verdad, Oliver? ¿Qué está la cuera? ¡Está bonito, ¿verdad? Mira la estrella, qué lindo de día, ya aprendimos la vocecita. ¡Mira, Oliver, vente! Tú eres como que del campo, me estoy quedando sin voz, si me escuchan media ronca, ¡Mira! ¡Mira, chiquito! ¡Uh! ¿Qué tiene? ¿Qué es eso, Oliver? ¿Qué encontraste ahí? Un palito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Y qué vas a hacer con eso? ¡Chu, chu! ¡Chu, chu, chu! A los pájaros que están en el cielo. ¡Ajá! Mira, vente, Oliver, vamos a abrir algo que nos llegó, que te va a encantar y es para ti una de ellas. Dale, vamos. ¿Se ve? ¿Seguro? Bueno. Bueno, te está poniendo casi todo. Ahora viene un momento muy emocionante porque Vincent lleva tiempo que quiere una guitarra color roja. Sí. Y la tenemos. Y fue gracias a Doner. En la descripción te vamos a dejar la información. Doner es una compañía que vende instrumentos musicales para niños, para adultos, desde piano, desde lo que se pisa en el piano. Todo. Bocinas, luces, humo. Todo, ellos tienen todo. Todo musical, ¿ok? Ellos son como que los top en Amazon que tienen las cosas musicales. Si necesitas algo musical, ve a la tienda de ellos, ellos tienen un descuento, son hasta 109 dólares de descuento y comenzó desde el 22 hasta el 30 de noviembre. Así que aprovecha esa oferta, sí. La oferta de Black... Esta es la oferta de Black Friday de Doner, así que aprovechala. Ustedes saben que en Black Friday siempre todas las tiendas votan los productos por la ventana. Así que aquí Doner la está votando por la ventana con estos productos que le vamos a enseñar o las guitarras que le vamos a enseñar. Bueno, detrás de mí hay una bien bonita. Esta es como demás para nosotros y es color negra mate. Este de aquí es un ukulele y este es el ukulele concert de la línea de Doner. Este que está acá, oh, importante, son todas las cositas que traen adicionales. Entonces, como pueden ver, tiene un bolso, dice Doner y el bolso está bien chévere, el color está muy bonito y la textura también. La parte de arriba, qué bonita, porque usualmente lo hacen como una guitarra este. Qué bonito. Dice Doner. Y está como grabado en la madera. Qué lindo. No es pintado. Entonces, es negro mate. Hermoso. Ok. Ah, sí. Muy bonito. Oliver, ¿qué tú crees? ¿Te gusta? Miren, esto es algo bien bueno para despertar esa curiosidad en los niños con la música, introducirlos al mundo de la música. Y es una buena forma de que puedan comenzar los ukuleles, que son más chiquititos. Ok, algo que es muy importante en las guitarras o los ukuleles o lo que sea, es el afinador, porque eso no se escucha bien, hay que afinarlo. Ok, es un afinador. Sí, y también en este papelito te dice las instrucciones de cuáles son cada nota de cada cuerda. Esto de aquí son cuerdas adicionales. Ok. Esto de acá es un pañito para limpiar tu cuegue. Ok. Que esté limpio. Y el, ah, y la correa de nilón. Sí, la correa de nilón está aquí. Esto que está aquí, que le voy a dar a Oliver, es una pajuela, o pick en inglés, que es suave, no es dura. Y es para los niños, para que ellos puedan practicar. Además que el ukulele necesita algo más suavecito para que se escuche más bonito. Y, miren de aquí la correa, qué bonita. Ah, está bien bonita. En blanca y negra igual que el ukulele. Mira, Oliver, se parece a ti el ukulele. Así como negro mate, tú eres así como que fino. Y me gusta este detalle de aquí, el círculo de este blanco que está aquí, está muy bonito. Está bien bonita. Sí. Está hermosa. Bueno, Oliver, ¿sabes qué? Tu hermano Vincent también tiene algo. Vincent, vente, vente al lado de Oliver. Vincent, encienda los ojos. Yo lo tengo tapado en la cara. Ok. Ahora puedes abrir los ojos. ¡Cómo hay! ¿Por qué te pones esto? No way, tú no me viste en ningún sitio. Cuando yo estaba en Berlín y yo estaba acabando de decirte algo. Ajá. Pues Vincent, eso que está ahí es una guitarra para niños. Te va a encantar. ¿Y de qué color es Vincent? Es verde. Rojo. ¿Tú estás seguro? Oye, a ti te gusta el rojo, Vincent. No, 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 no nos hemos dado cuenta. ¿Alguien puede ver ese atardecer, por favor? Qué hermoso atardecer. ¡Wow! ¡Es verde! ¡Es verde! Este bultito también es diferente. Es clear en la parte de aquí. Se ve cool porque sale el color de adentro del... Qué lindo. Dice doner por aquí. Qué lindo, Vincent. Mira ese bulto es para ti. ¿Cómo está? Está súper lindo. Así puedes cargar la guitarra. Exacto. La puedes llorar para donde tú quieras. ¡Wow! Entonces, ¿qué? Es rojo, ¿verdad? Mira, Vincent. Esta guitarra tiene tres cuerdas. Vamos a enseñarla, Vincent. Déjame verla, vamos a verla. Tiene tres cuerdas. Qué linda. Así que tiene menos cuerdas que el ukulele, pero es una guitarra. Estas tres cuerdas que están aquí son las tres cuerdas que están a la parte de abajo de la guitarra. Ustedes saben que la guitarra tiene seis cuerdas, pues esta tiene tres. Y es para que las personas puedan ir acostumbrándose a los sonidos de la guitarra. Como un rey, que no está afinado. Y ahí está la entrega de la guitarra. Pues miren, doner tiene una aplicación para que los niños puedan ir aprendiendo a tocar los acordes y a tocar canciones. Las cosas que trae esta guitarra es el afinador. Tiene un afinador para poder afinar la guitarra. Una correa para colgársela en el cuello. O estos son unos flashcards para aprender los acordes. Mira, sol, mi, si memor, la. Y aquí está el acorde. ¿Lo ven por ahí? Que es sol. Y aquí está la forma en cómo lo tocas. Y aquí está el libro de las instrucciones de la guitarra de tres cuerdas. Este es el QR code para que puedas bajar la aplicación. Además de eso, te dice cómo colocársela, cómo utilizarla para los niños. Están todos, todos los acordes. Oh, mira, Twinkle, Twinkle. Aquí está Twinkle, Twinkle. Ahí está. Qué lindo. Dicen, ¿cuál es esa? Twinkle, Twinkle. How I wonder. While I wonder where you are. Ya la afine. Vincent, aquí está la guitarra, está afinada. Así que veremos cómo va a Vincent a progresar en la guitarra. Y después de esto, para la guitarra completa. Y aquí tenemos a Mami con su famoso yogurt. Delicioso, un yogurt con proteína. ¿A qué le echaste hoy, mi amor? Espera, mira esto. Delicioso. Oh, eso es como un mantecado. Sabe bueno. ¿Pero y qué le echaste hoy diferente? No, que no le echó hoy, que siempre le echo y lo hace diferente. Oh, ¿y no le echaste nada? Nada, nada. Tengo metas, tengo metas. Ah, qué bien. Y Oliver, ¿qué está comiendo aquí? Mmm, una barrita de Pinot Borel y chocolate. Dándole mulo a Mami. No, te creía, yo soy fuerte. Ah, no, Mami, es que esto sale bien bueno, lo que tú comes. Oh, oh, oh. Mira, yo te voy a enseñar algo. ¿Qué tú estás pensando? ¿Qué tú estás pensando ahí? Uy, está malo. ¿Qué me pasó, Yomar? ¿Qué? Me salió otro moletón. ¿Eso fue de...? De cuando me caí. Si no has visto el video, mírenlo, por favor. Eso ya yo lo puse el domingo pasado. ¿Ya eso es historia? Y mira esto. Oh, no. Oh, mira, hasta acá. Esas son las causas del crossfit. Diantra, entonces, no, las... El crossfit no tiene nada que ver con eso. Y entonces aquí, esto fue donde supuestamente me dolió. Pero ya estamos bien, estamos bien. Me di una matada brincando en una caja. El crossfit, eso fue el sábado pasado. Yo publiqué el video, eso está en Aiza Fitness. Es un video que si tú bajas el canal, vas a ver una foto que yo me caigo. Y es muy obvio que ese es el video. Y está muy divertido. Está muy divertido verlo. Y mientras... ¡Mmm, qué rico! Eso, para adentro. Mira cómo come. No, como mirando, como siente. Está rico. Está bueno. Sí, sí. Qué linda mi familia, yo lo amo. Bueno, aparte a Vicente, pero lo amo muchísimo a todos ustedes. Vicente está en el cuarto, practicando la guitarra. Oh, sí. Está jugando. Así mismo, es que se ve en la mesa. ¿Cómo es, mami? Que no deje en la mesa, mami. Ok, no, ok. ¿Eso es? Ajá. Ok. Qué lindo. Te amo. Oliver, te amo. Oliver dice algunas palabras ya. ¿Cuáles son? Y él empezó a hablar en inglés. Oliver aún no habla español. Él va a hablar español. Sí. Pero todavía no. Así que, Oliver, tienes que aprender español para que hable con tu abuelo y tus tías y todo el mundo. Y todo el mundo. Y dice cookie, dice cute, dice look, look, dice oh no. Ok, pues los dejamos, mi amor. Bye. Bye. ¿Tú crees que ellos puedan ganar este año la cena? Mira, tú me enfermaste, Bolívar. ¿Cuál es tu equipo favorito, Olizán? Los Buccaneers. Tampa Bay Buccaneers. Porque nosotros somos de Florida. No vamos a Miami. A Miami Dolphins no. Pero sí vamos a Tampa Bay Buccaneers. Mami, estás enferma. Oliver me enfermó. Esos son hoy me dejó enferma. ¿Pero qué tú sientes? Siento que la garganta me raspa. Y si hablo mucho, toso. Ay, que mucho ha tocido hoy. Te hicimos mango. Con razón mi esposa ha tocido tanto hoy. Yo he escuchado a la cara. Espérate, yo me puedo. Espérate, yo voy aquí a desahogarme. Espérate, Oliver. Yomar, anoche empezó a roncar a las dos de la mañana. A roncar. A roncar, papi. A roncar. Si tú buscas tu relocito, donde está. Ese reloj graba. La roncada era de este. Cuando ronca. La cosa es que anoche roncó. Y yo, son las 6.48 de la noche. Y yo llevo despierta desde las dos de la mañana. ¿Sabes qué? Yo me paré. Yo me paré de mi lado. Y di la vuelta a la cama aquí. Y fui al lado de Yomar. Y le dice... Y le dije... Estás roncando. ¿Estás duela? No. ¿Qué? Nada. Oliver, no, déjame. Y entonces... Después de ahí no me pude dormir. Pues miren, esto que nosotros lo hacemos de ver fútbol es bien chévere porque... Es un juego que... Hay como que momentos de que no está pasando nada y momentos de acción. Entonces tú puedes hablar, tú puedes pasarla bien. Hablar de alguien, hablar de la jugada. Tú puedes hacer 20. Pues hablar de lo que te dé la gana. Sí. Y yo, pues... Nosotros no éramos fanáticos del fútbol americano. Pero ahora sí. Ahora sí nos gusta. Y creo que ahora vamos a hacer un touchdown. Así que estoy viendo. Ah, ok. Bueno, pues se fueron mis compañeros del fútbol. Me quedé con Oliver y lo que estoy haciendo es durmiéndolo. Y me tengo que parar porque él no se duerme si no es paradito así, moviéndose uno. Hasta aquí ha llegado este video. Esperemos que les haya gustado muchísimo porque a nosotros nos gustó un montón. Suscríbete, dale like, enciende la campanita para que te lleguen más videos como este. Porque si te gustó este, tienes que ver todos los próximos. Así que nos veremos en el próximo vlog. Dile adiós. Bye, bye, bye. 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 Bye.